esto es presión a cualquier botón con las noticias de la gamescon esta gamescon arrasó fue la mejor convención de videojuegos del año sin duda no me importa lo que vaya a ser tokio no me importa nada gamescon si la e3 te decepcionó solo las propagandas a la gamescon que estamos viendo valen la pena la entrada todo lo que estuvo flojo en la e3 en la gamescon funcionó bien voy a remarcar por xbox porque fue uno de los que tuvo la presentación más floja en la e3 creo que en parte es por el cambio en la gerencia sé que se fue don matrix y vino phil spencer los agarró medios no los agarró con los pies bien apoyados tal vez anunciaron cosas antes de la e3 entonces capaz faltó un poco de juegos un poco de soporte un poco de todo bueno cambió esto radicalmente en la gamescom la verdad microsoft se pasó con la presentación con los juegos ahora estamos viendo lo que va a ser la interfase nueva al media center para xbox one algo que se extrañaba mucho no tenía soporte para dlna fue una cosa que me molestó cuando salieron las consolas al principio tenían menos funcionalidades que las consolas viejas por ejemplo la xbox one tenía menos cosas y menos aplicaciones que la xbox 360 ahora lo empiezan a solucionar ahora aparece este soporte nuevo para poder hacer streaming en el hogar ahora aparece soporta nuevos vídeos para el que le interesa si va a soportar el formato mkb la xbox one con el nuevo apoyo o sea ya está pueden tener un disco duro de red conectado en su pc bajarse las películas en mkb y verlas en la xbox one impecable eso no fue todo toda la presentación de microsoft estuvo muy bien hecha mostraron exclusividades mucha gente se enojó ahora les estoy mostrando lo que es el nuevo trailer para tom rider the rise of the tom rider continúa lo que fue el reboot del tom rider que a mí me encantó me pareció uno de los mejores juegos del año uno de los mejores juegos de aventura me arrepentí no haberlo jugado desde un principio porque la verdad es divertidísimo más allá de que por ahí tenía más acción de la que yo quería pero así viene un nuevo juego de tom rider y va a ser exclusivo para xbox ahora las exclusividades son distintas así que no quiero decir que va a ser exclusivo para siempre siempre está esto de que capaz es exclusivo el primer año y después sale para otras plataformas lo que no entiendo es internet que se queja de todo internet se queja de que no exclusividad es para xbox one xbox one gana exclusividades se quejan de que tiene tom rider como exclusividad y ahora no lo pueden jugar en otra consola a internet no le gusta nada y mi consejo es no lean de internet y no lean las opiniones en internet solo miren los vídeos de presión a cualquier botón todo lo que necesitan pero ojo que microsoft no se quedó solo con eso sino que mostró lo que es y los desarrolladores independientes en xbox y de xbox acá estamos viendo el vídeo muchos ya los conocíamos que iban a venir como cupboard que es uno de los juegos que más me interesa este que son como dibujos animados los años 30 pero hay de todo cosas que no sabía que iban a salir como space engineers o super hot que desconocía totalmente que iban a salir para xbox one y xbox 360 supongo mucho porque son bajo la plataforma de xbox live en resumen tremenda presentación de juegos indie por parte de microsoft de todo no todos son plataformas de dos dimensiones with a twist no o sea juegos con gráficos retro en un plataforma que la gracia es que gira la pantalla no hay de todo con buenos gráficos first person shooter juegos de rol de aventura súper variados y esto creo que sobre la íntegra de phil spencer que sabe mucho más de videojuegos que dos matrix no en el sentido de desarrollo de programación o de empresa sino en saber qué es lo que la comunidad quiere y se los está otorgando y hablando de presentaciones que fueron una decepción nada más fue más decepcionante que haber visto a electronic cards en la de 3 donde sólo mostró trailers promesas y ni siquiera tenía alfa funcionando de nada en la games con la rompió ahora estamos viendo lo que es el trailer para el nuevo fifa 2015 que todo el mundo se esperaba este es el trailer centrado en latinoamérica por eso por ejemplo hace mucho hincapié en lo que es suárez o figuras de latinoamérica excelente emotivo todo lo que quieras fifa 2015 se viene con todo hasta hicieron un especial sólo de los goleros y de lo bien que van a funcionar en el fifa 2015 parece que es lo que esta vez le están prestando más atención pero si no sólo fue fifa 2015 por supuesto también hubo nhl hockey hubo de todo electronic arts mostró todos los juegos que van a salir ahora completos con toda la información fueron hubo demos jugables en la gamescom la verdad si viste la presentación anterior en la e3 de electronic arts y te parece una porquería y ahora ves ésta decís wow lo que cambió lo cual te indica que contra el reloj que se mueven estos tiempos de producción de los videojuegos donde tres meses antes no tenés nada un mes antes tenés un videojuego algo que funciona y tres días antes del lanzamiento del juego tendrá funcionando no fue sólo lo único que mostró electronic arts aunque sé que lo que más interesa es fifa también mostró para fifa y última y team ese juego cartas coleccionables una versión que se llama legends que van a ser jugadores clásicos como valderrama como pele maradona de todo van a estar jugando que van a venir en sobres especiales fifa y última y team legends va a ser exclusivo para xbox creo que esa es otra pegada de xbox sabe cómo crecer xbox se está jugando mucho en europa en parte porque es donde le puede ganar a sony estas cosas que hace con el electrónica funciona muy bien también creo que no es casualidad que electrónica ahora que hace el y a access en xbox one esté dispuesta a soltar más contenido exclusivo sólo para xbox one ahora otra vez no se desesperen si en un año dicen que fifa y ultimate team legends también va a empezar a aparecer en pc y en playstation 4 así es como funcionan las exclusividades hoy en día pero ojo mencioné que le fue muy bien a todos estos son y no decepcionó tampoco para nada lo que pasa es que son y ya tuvo una presentación muy buena en la e3 tenía menos cosas para mostrar igual mostró no decepcionó estoy súper contento estoy súper contento primero me empezaron a mostrar juegos triple a de estos que prometían que no sabíamos nada como de order ahora ya tenemos gameplay de de order se pudo probar en la games como funciona mucho mejor excelente sony por seguir invirtiendo en los juegos triple a también invierte en franquicias que ya son conocidas como little big planet se mostró little big planet lo que va a ser para playstation 4 me gustó y triple planet creo que es uno de los juegos que a mucha gente le encantan es para todo el público permite hacer un montón de cosas y mientras project spark de xbox no aparezca no cumpla little big planet sigue siendo el mejor creador de videojuegos que existe el más fácil también trajo franquicias que ya existían bastante nuevas de sony y las estaban mostrando en playstation 4 como terraway que fue uno de los juegos de playstation vita que más mostraban el poder de la máquina que lo hacían funcionar excelente que usaba todo el giroscopio el touchpad de atrás de adelante las palancas el micrófono todo terraway era excelente juego para pc vita y también es supongo que va a ser un excelente juego para playstation 4 y es una manera de seguir trabajando con estas marcas que ya desarrollaron en el paso del tiempo y que tuvieron muy buena aceptación como little big planet como terraway y también mostraron cosas nuevas en este caso lo que le voy a mostrar más nuevo que me interesa es de la pc vita el freedom wars que es una especie de juego de acción mmorpg donde uno pelea es anime es un jrpg es una combinación de muchas cosas es el primer juego masivo multiplayer que veo para la vista que me parece que puede estar muy bueno porque la vista fue la gran ausente sony dijeron que tenía muchas cosas para vita dijeron que no iban a dejar la plataforma sony siempre dice lo mismo pero vita como que tiene pocas cosas siempre pocas cosas exclusivas y grandes porque la vista tiene un montón de contenido pero es este contenido indie que está en otras plataformas también o sea la vista es una plataforma excelente para jugar juegos indie portátiles hay muchísimos juegos que corren muy bien en una consola en un televisor o en una pc pero funciona mucho mejor de una manera portátil ese es el fuerte de la vita que es lo que no tiene vita juegos no triple a pero si juegos grandes que sean únicos a la consola este freedom wars parece que va a ser uno de ellos por desgracia es lo único que se vio y para ello terminando también hubo mil presentaciones más de ubisoft de activision hubo contenido para world of warcraft hubo montones de desarrolladores europeos que capaz no conocemos que trabajan mucho para pc que no sólo para consola así que hubo mucho juego estrategia de todo en la gamescom fantástico y ahora me voy mostrando lo que es el mortal kombat 10 que aparece cano vuelve excelente cómo se ve el mortal kombat 10 la verdad me encanta no sé si le van a decir mortal kombat 10 o mortal combat x pero está pero está buenísimo lo que es de mortal kombat ya empezamos a ver personajes viejos nos los están mostrando así a uno pero que esto sea que vienen todos esos personajes incluidos y que no me hagan la gran killer instinct donde me los venden de a pedazos que ahora parecería ser la moda prefiero comprar un juego entero y que me vengan todos los personajes y de última que los tenga que desbloquear dentro del juego ganando con algún personaje por ejemplo terminó el juego con soña y me destraban acá no antes que con el sistema de compra hay mucho más para hablar de la gamescom es enorme y le digo a toda la gente que está viendo este vídeo que no escuchó el programa en vivo de presión a cualquier botón ayer que lo escuche que tenemos mucho más para hablar de la gamescom porque la verdad fue una presentación tremenda la verdad estos alemanes no sólo salieron campeón del mundo en el fútbol también están en los videojuegos y no 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 no